Mi nombre es Gonzalo Cané. La Secretaría lleva adelante todos los programas relacionados con la violencia institucional, violencia de género, en que se encuentran vinculados personal de las Fuerzas de Seguridad Federales. Tiene a su cargo el programa de recompensas, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas. Desarrolla toda la legislación que considera necesaria a los efectos de los cumplimientos y de los objetivos del Ministerio. Colaboramos con el Poder Legislativo, con mucho diálogo, mucho intercambio de ideas, escuchando a todos los sectores, todas las expresiones políticas. Tenemos una relación muy estrecha con las organizaciones no gubernamentales dedicadas a derechos humanos. Articulamos todo aquello que requiere la participación necesaria de las Fuerzas de Seguridad en el marco de un sistema donde la seguridad es considerada un derecho humano más de la sociedad argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!